¿Será cierto que Geraldine Bazán le puso un ultimátum a su mamá para que ya no ventilara temas familiares? Doña Rosalba Ortiz responde. A mí no me dice nada porque me respeta y sabe que a mí no me va... O sea, todo lo que he dicho lo ratifico. ¿No? Entonces, sí, obviamente es molesto para ella que yo comente, pero también le pido a ella que me comprenda, pues sí, hay un compromiso de corazón con algunos de ustedes, con algunos de ustedes, porque pues ya 30 años de su carrera, pues también se lo debemos a ustedes. Doña Rosalba dejó ver que prefiere que su hija por el momento no busque nuevo galán y se enfoque en el cuidado de sus hijas. Está bien así con sus niñas. El trabajo y el cuidado de los hijos y las hijas tienen mayor demanda que otro tipo de situaciones. Después de haber arremetido contra Julián Gil, Doña Rosalba desea hacer las paces de corazón con el actor y en un acto de sinceridad reveló por qué en su momento habló mal de él. Me va a invitar hasta sin representaciones y quién sabe... Y si no, ustedes se lo reclaman, que yo sí voy. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y ya, y como no acepta mis disculpas, no importa. ¿Sabes qué pasó? A la hora que tú dudaste de tu hijo, de que mandaste a hacer los análisis, híjole, y luego todo se le rebotó a ya saben quién y eso causó mucho esquemor en la familia, en todos, ¿no? Fue por eso, por esa duda, ¿no? Esa duda. Entonces, por eso es que a lo mejor ese día sí se me salió y ustedes me provocaron como son. Y ya, Julián, tú sabes cómo nuestros amigos nos sacan el corazón. Doña Rosalba acudió a la conferencia de la presentación de la campaña Favor de Tocar para la prevención del cáncer de mama y ahí reveló que siempre está en constante revisión, pues en su familia hay antecedentes de dicha enfermedad. Mi mamá murió de cáncer a los 38 años y pues sí, bueno, claro que mis hermanas y yo estamos súper checadísimas porque pues eso se hereda, ¿no? Entonces procuramos hacer todos los estudios cada año, la mamá porque mi mamá murió de cáncer mamario. Yo estoy bien preocupada porque ya me salió algo negro acá, ya de hecho tengo cita con mi... Pero es como un lunarcito, pero hay que ver todo, o sea, es checarse, tocarse, por eso dice se vale tocar, tocarse perfectamente con las manos y hacerse el chequeo es muy importante, ¿no? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!